Este programa es presentado por Conviértete en profesional con Urbe University ¡Ay mi gente! Llegó el 2, el 2 de agosto, martes 2 de agosto del 2022 ¡Ay Dios mío! Nos estamos preparando porque bueno, las vacaciones están en su recta final Y la gente ya empezó a comprar las cositas de la vuelta para el colegio Yo he visto mucha gente en esos lugares buscando la lista, buscando los utensilios, buscando los cuadernos ¿Cómo van a empastar la cosa? Yo me he dado cuenta que... Bueno, lo que sí es que nos vamos a saludar por aquí a la gente que nos ve en vivo A través de Comcast en el canal 81 y 1090 en High Definition Y recuerden también a toda la gente que nos pueden ver a través de nuestra app EBTB Plus Que por un precio supermódico pueden tener la programación en vivo o on demand ¿Qué quiere decir on demand? En cualquier momento, en el gimnasio, si está en el supermercado, en la colita O cuando está arreglando la lista escolar de su chamo, usted puede ver EBTB en vivo o on demand Yo voy en este momento a hacer caso a una gente que me regañó el día de ayer en las redes Y me dijo, ¿por qué no saludan a Mérida? Un beso grande para toda mi gente de Mérida, de Táchira, por ahí, toda la gente de los Andes en Venezuela Y bueno, también le voy a decir que nos están viendo en vivo en el canal de Panamá, el 439 Cable Onda ¡Tigo! Así es, y recuerden también nuestra página web www.evtb.online Mi gente, ahí tienen noticias, segundo, segundo, minuto, minuto, hora, hora De lo que ocurre en Venezuela y en el mundo Y estamos felices, Gabriela, porque nuestra página web sigue ahí disponible para todos ustedes Así es, tenemos el compromiso y estamos al pie del cañón Saludos también a toda la gente que nos está viendo en vivo en Perú Por TeleSmart a la gente de Cusco Por Tele, por Smart, Internet Smart para la gente de Chorrillo Y por MCertel para la gente de San Juan del Urigancho Seguimos creciendo, seguimos creciendo para ti en el canal 11.2 y 81 Y como si fuera poco, estamos en todas las plataformas digitales Porque EBTB está donde tú estés Estamos en Facebook, Instagram, Telegram, TikTok Todo como EBTB Miami Y en TikTok hay un baile y una cosa Ah, y la gente que está en YouTube Tenemos una encuesta en nuestro canal de YouTube Y también en nuestro Instagram Y ustedes deciden si Karol G es mejor con el cabello rojo o el cabello azul Que decida el público Bueno, si pasa de pitufina a ser la rubia esta Ay, Dios mío Y como lo quieren ver a nosotros dos también Yo no sé Bueno, en todo caso, mi gente, le voy a decir Tenemos una manera de comunicarnos fácil y es este E-mail que es chicaldia.ebtb.online Y nuestro teléfono que es el 786-406-2831 Y una maravilla porque el programa está cargado de entretenimiento Y también de información Pero de las predicciones de Marsara Que como ella y yo decimos Ay, tú, tú, mi gente Ella es impelable Y nos va a decir que está ocurriendo en el mundo según la astrología Y tenemos una invitada que además es una emprendedora Colombo, venezolana Que inició en el mundo de la micropigmentación Cuando mucha gente no sabía que era Y hoy en día puede decir junto con tu esposo Que tiene un negocio fructífero ¿Cómo lo hizo? Y los secretos que nos puede dar Eso nos los va a comentar aquí en el programa Ella se llama Sol Volcán Así es, maravilloso Pero también va a estar Ese me llamó la atención el nombre Dale Pututi Ese nombre me llamó mucho la atención Y la música es genial y fenomenal Lo vamos a tener también Y vamos a tener su estilo musical acá el día de hoy Viene con su primer sencillo que se llama Los Tóxicos Eso va a estar bueno Bueno, pero también usted quiere saber de noticias Y vamos a comentarle de qué está cuchicheando la gente El día de hoy, 2 de agosto Ahí, vamos a comenzar con esa noticia Gabriela, si te cuento que la noticia Que tiene a todo el mundo paralizado Es que precisamente Estados Unidos Mató a un líder de Al Qaeda Y eso ha sido obviamente conmoción Y es que Estados Unidos mató al líder de Al Qaeda Haim al-Zahari En el ataque con drones Dijo el lunes el presidente Joe Biden En discurso desde la Casa Blanca Autoricé un ataque de precisión Que lo sacaría del campo de batalla De una vez por todas Biden dice esto Que además decía que Sawahari Que acababa de cumplir 71 años Seguía siendo el símbolo internacional Visible del grupo de 11 años Después de lo que ocurrió en los Estados Unidos Que además también hicieron el asesinado O mataron también obviamente a Osama Bin Laden Lo cierto es que este personaje Tan reconocido y tan influyente Fue precisamente médico personal De Bin Laden Así que por eso la conexión Y obviamente llevaban años detrás de él Y como yo siempre digo En Estados Unidos la justicia Quizás tarde para algunos Pero siempre hay justicia Y anoche ese comunicado del presidente Fue lo que dio de que hablar Pero otra cosa que está tensa Es un poquito más arriba Porque en China la cosa arde Y resulta que Nancy Pelosi Podría llegar esta noche A visitar a Taiwán Y eso puede ser complicado Porque tensaría las relaciones Entre ambos países Resulta que hubo una amenaza de bomba En el aeropuerto de Taiwán En medio de los rumores De la llegada de la congresista Y en el aeropuerto internacional de Taiwán Aumentó el nivel de seguridad Tras registrarse una amenaza de bomba Vamos a recordar Que Taiwán es uno de los mayores motivos De conflicto entre China y Estados Unidos Debido a que Washington Es el principal suministrador De armas para Taiwán Pero le cuento, cuento Que la cosa no se queda ahí Porque resulta que Taiwán Es el mayor productor en el mundo De los chips Y los chips están en todo hoy en día Imagínate, nada más y nada menos Pero Gabriela Tú sabes que también Ocurrió en un momento muy importante Que se cambió la frase en Cuba Y empezaron a decir Cuba, patria y vida Y precisamente decenas de cubanos Salieron a las calles nuevamente A manifestar en Cuba Y es que salieron por supuesto En contra de la dictadura castrista Por los apagones en Santiago de Cuba La manifestación ha provocado Rápidamente la presencia De las fuerzas represivas del régimen Que han intentado despejar la zona Lo cierto es Que aunque el régimen intenta callar O los regímenes intentan callar A sus pueblos Siempre buscan como Alzar sus voces Y en esta oportunidad Los cubanos vuelven a ponerse de pie Y vuelven a alzar su voz Pues mira Yo te voy a contar Es otra cosa Porque ya nos estaban La gente nos dice ¿Qué está pasando en el Reino Unido? Salió Bonnie Johnson Y la competencia para sucederlo Está inmensa Vean esta noticia Porque resulta que en efecto Estamos en la final De la campaña Para quienes lo sucederán Y es que la carrera Hacia Downing Street De Truss y Zunex Se identifica en este momento Porque más de 50 mil miembros Del partido conservador Están allí Y cuentan con un mes Para decidir Quién heredará El cargo Al primer ministro Si bien se espera Que muchos envíen la foto Durante los próximos días Por los primeros actos De la campaña Resultan Que serán cruciales Para las opciones Que la ministra de Exteriores Favorita las encuestas Y el ex ministro de Economía Y ambos Intentan recuperar El terreno Que el vacío De Boris Johnson Ha dejado Y no sabemos Que va a pasar Pero por supuesto Usted aquí en EBTV Va a tener la noticia De primera mano En cuanto suceda Así es Y recuerda Gabriela Que también en el Reino Unido Los británicos Son bastante fuertes Con su opinión Su criterio Y su línea democrática Así que vamos a ver Que va a pasar Así es Pero bueno Esto es de lo que está Cuchicheando la gente Y le tenemos buena información Y entretenimiento Al regreso de la pausa Porque Chiqui Mucho más regresa Eso Ey Pero antes te tengo que contar Que ayer estábamos hablando De los matrimonios Ya yo me he casado tres veces Pero Gabriela Vergara Quiere la roca Por favor gente Ella quiere la roca El anillo para cuándo Pero el regalo también Usted me puede hacer cualquier regalo Y yo le recomiendo Que vaya por supuesto Aquí con mi gente De Rose Gold Que están en la 36 Del North East Y la primera calle Y ahí en la suite 801 Va a encontrar Más de 500 tipos De anillos de matrimonio Y compromiso Los relojes de alta gama Que además están espectaculares Somos orfebres Así que podemos crear Esta pieza única Que estás queriendo hacer Para tu persona importante O sea puede ser Para tu pareja Para tu hijo Para tu esposo Cualquier regalito Ey Y si lo que quieres Es aprender El negocio del oro Que además es maravilloso Te recomiendo Que vayas con ellos Anota el teléfono Que está allí Ya lo es El 786-658-6763 Anótalo 786-658-6763 Son mis amigos De Rose Gold Los expertos en oro Y ahora sí Ahora sí Ahora sí Nos vamos A un pequeño corte Y regresamos con Chiqui Mucho más